Si quieres ir ya un poco en serio en todo lo que es el mundo del trading y las inversiones estás en el vídeo correcto y aquí te voy a enseñar a cómo aprender trading en solamente 6 horas. En este programa formativo aprenderás los cimientos del trading y vas a ver como lección a lección irás profundizando y a través de las 30 lecciones totalmente gratuitas irás forjando unos cimientos que te permitirán pues entrar con buen pie en el mundo del trading y las inversiones. Si te gustan este tipo de vídeos dale un me gusta, también si no lo estás aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita. ¡Bienvenido a Código Trading! ¡Empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión. Antes de realizar cualquier inversión es muy importante que te asesores bien ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Bien, primero de todo te voy a explicar mi experiencia con los cursos de trading. Cuando yo empecé a interesarme por el trading y a investigar durante los primeros 6 meses estuve pues consumiendo contenidos gratuitos ya fuera en blogs, en foros, en canales de YouTube, etc. Superados esos 6 meses ya decidí dar el paso e invertir algo de dinero para tener una buena mentoría, una buena formación que me ayudara pues a ir realmente adelante en esto del trading y las inversiones. Estuve exactamente 2 años aprendiendo al lado de traders profesionales o que supuestamente son profesionales pues aprendiendo todo lo que ellos supuestamente sabían. Pero pasados esos 2 años pues me di cuenta que muchas de esas academias no te acaban de dar todas las piezas del puzzle. Se quedan algunas cosas que no te explican, algunos detalles que marcan la diferencia y ahí no los aprendes. Desde ese momento tuve claro que si algún día yo me ponía a enseñar, lógicamente no iba a dejar nada en el tintero, iba a explicar con todo lujo de detalles qué hay detrás de este negocio realmente, cómo funciona y también iba a desvelar todas mis estrategias sin ocultar absolutamente ningún detalle. Y mi intención en esta formación es que aprendas absolutamente todo lo que sé para que te puedas convertir en un buen trader, un buen inversor. Y para ello no me voy a dejar absolutamente nada de más. Si quieres ir en serio en el mundo del trading, sigue con este vídeo porque te voy a dar todas las piezas. Para tomar el curso gratuito te dejo ya como anticipo el link en pantalla y en la descripción para que veas cómo funciona el curso gratuito, todo lo que contiene, cómo funciona pues a nivel de plataforma, etc. Ahora nos vamos al ordenador y ahí te enseñaré exactamente cómo está organizada la formación, cómo en 6 horas de currículum lectivo, 6 horas en vídeo, que es las 30 lecciones aproximadamente, suponen 6 horas de vídeo, puedes forjar los cimientos como 30. Una vez accedas al link del curso gratuito, que ya sabes que tienes en la descripción del vídeo y también en pantalla, ya te saldrá esta página de aquí, donde puedes inscribirte al curso pulsando en este botón. Ahora te voy a explicar en qué consiste la formación. Hay 5 módulos, los cuales contienen pues en total 35 lecciones. El plan de estudios lo podemos ver aquí, en el módulo introductorio pues tenemos la introducción, los mercados financieros, los gráficos, que son las velas japonesas, plataformas de trading, brokers, estrategia, después la parte de análisis, la parte de trading cuantitativo, trading de optimización en el pasado, que es una parte fundamental, probar la estrategia en gráficos anteriores, psicología del trading, muy importante, y ya también la parte de operador, simular, cuenta demo, cuenta real, seguir el plan, conseguir inversión, ser un trader pro. Así que vamos a ver un poquito qué contienen los módulos. El primer de introducción empieza explicando lo que son los principales mercados financieros, como son las criptomonedas, los índices, el forex, las materias primas, las acciones, etc. Después sigue explicando qué es un gráfico, qué son las velas japonesas, las plataformas de trading que existen y para qué se utilizan cada una de ellas. Y finalmente pues te hablaré también en este primer módulo de los brokers y la estrategia código T, que es la que utilizo. Pasaremos ya a un módulo 2, donde entraremos en el análisis técnico. El análisis técnico es el análisis de los gráficos, seguramente has oído hablar de ello. Y en este módulo pues te enseñaré qué es el análisis técnico y gracias al estudio del lenguaje del precio, lo que es la acción del precio, que es un método que siempre ha existido y no caduca, junto con una correcta gestión del capital, pues aprenderás a invertir, a identificar las tendencias, los movimientos, las zonas, los niveles, los rangos y todo tipo de entradas y todo lo que necesitas saber para después poder aplicar en las estrategias. El módulo 3, ya te he dicho que es un módulo muy central en el curso y muy importante, que es el de trading cuantitativo, basado en el backtesting, donde aquí explicaremos pues métodos matemáticos y estadísticos que establecen un punto de partida en el que probar estrategias, optimizarlas y siempre haciendo trading desde un punto de vista científico y no emocional, no discrecional. Coger pues esa mentalidad cuantitativa que fue la que me cambió y me hizo de repente empezar a tener buenos resultados, ya que en la parte discrecional intuitiva pues no era lo mío, no era un buen trader y con esto descubrí una forma de ganar de forma pues estable, consistente, siguiendo unos pasos y una metodología lo más científica posible. El módulo 4 es también muy importante, ya que la parte psicológica es fundamental. Una vez tienes clara toda la parte técnica de análisis, sabes testear, optimizar estrategias, cuando te pones a operar las emociones te invaden y ahí entra este módulo donde vamos a conseguir coger una buena psicología basándonos en técnicas de coach que te ayudarán a aliviar con la aleatoriedad del mercado, aliviar también con rachas ganadoras y rachas perdedoras porque ambas existen, y bien, eso será lo que es el módulo 4. En el módulo 5 ya veremos cómo empezar a operar, te enseñaré a seguir tu plan, a controlar los miedos que significa empezar a operar en vivo, cortar las pérdidas, dejar correr los beneficios, y también empezaremos a hacer simulación, continuemos con la cuenta demo, y finalmente pasaremos a la cuenta real, y en este módulo te puedes acabar explicando cómo conseguir inversión y cómo convertirte en un trader pro. Eso es lo que vas a ver en este curso formativo, aquí tienes pues el plan de estudios, ves todas las lecciones, cada una de ellas es un vídeo, vamos a ver por ejemplo la primera, usamos en lección 1.1, y vemos que pues hay una barra de progreso que yo tapo un poco ahora, pero ves aquí puedo desplegar, lo mismo que estoy encima, pero bueno, es lo mismo que has visto de las distintas lecciones y módulos, y aquí se te abre pues el vídeo, y toda la explicación en texto e imágenes en cada uno de los módulos, o sea que no solamente hay el vídeo, sino que también está acompañado de gráficos, fotos, textos, y es lo más dinámico posible y entretenido. Para inscribirse pues se pulsa en el botón inscribirse ahora, y es muy importante si ya tienes una cuenta pues poner el usuario y la contraseña, en caso de que ya la tengas, y en caso de no tener una cuenta, pulsar en registro y ahí pues registrarte dentro de la página web de Código Trading. Se pide un registro, pero la formación es gratuita, ves aquí pones el usuario y el correo electrónico, y ya vas siguiendo los pasos para registrarte en la formación. Bien, espero que lo hayas entendido todo, si te ha quedado cualquier duda, tienes los comentarios y allí puedes escribir, te vamos a ayudar ya que siempre leo todos los comentarios. Finalmente te vuelvo a dejar tanto en pantalla como en la descripción, el link de la formación gratuita para que puedas pues aprender de forma gratuita y autodidacta con esas 6 horas de curso online. Bien, si te ha gustado este vídeo dale un me gusta y no te olvides también de suscribirte al canal y darle a la campanita, y visitar la Academia de Trading con el curso gratuito y muchas otras formaciones, CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias. ¡Gracias!